Vamos a comenzar nuestra edición presentándoles esto que lamentablemente viene ocurriendo prácticamente todos los días en nuestra ciudad y que son los accidentes de tránsito. En la tarde de ayer hubo dos accidentes y el equipo de Noticias C5 estuvo presente en el lugar para registrar imágenes y traerles a ustedes toda la información de lo ocurrido. Bueno, ayer 19 de octubre, 14 horas aproximadamente, lugar Perelló y Eva Perón, conductor Camejo Mario Raúl, 72 años de edad, conducía una Ford Escort, dominio B Larga KS 585, el otro conductor menor de edad, conducía una motocicleta Motomel Blitz, el automóvil circulaba por calle Perelló de sur a norte y la motocicleta lo hacía por Eva Perón de oeste a este. Hubo ambos daños materiales en ambos vehículos, la conductora fue trasladada a un nosocomio para su atención médica, el hospital, hubo intervención policial a cargo de comisaría primera, se le confeccionaron las actas correspondientes a la menor de edad por falta de documentación y elementos de seguridad y los vehículos fueron llevados los dos a comisaría. Bueno, qué importante, ¿no?, la protección más que nada para lo que es principalmente el casco, ¿no?, algo que podemos apreciar en los distintos accidentes que ocurren y que, bueno, tienen preocupado a nuestra ciudadanía, siempre o prácticamente en todos involucrada una moto. ¿Algo de ello ocurrió también en horario de la tarde? Sí, señor, lo mismo. En horario de la tarde, a las 19.15 aproximadamente, Rioja y Entre Ríos, conductor Lobato Pedro David, conducía un automóvil Volkswagen Gol, dominio ENB Corta 144, el otro conductor, Gabardi Franco, 23 años, conducía una motomel 150, el automóvil Gol circulaba por Rioja de este a oeste, girando por Entre Ríos de norte a sur y la motocicleta lo hacía en el mismo sentido. En este caso, hubo daños materiales en ambos vehículos también, se le confeccionaron las actas correspondientes al chico de la moto por documentación y elementos de seguridad también, y se hace el retiro de la vía pública de la motocicleta, por supuesto, por parte de tránsito. Hubo intervención policial también de comisaría primera, y es todo lo que se puede informar al respecto. En este caso, también las partes intervinientes, quien cuenta con seguro, hace su presencia en el lugar para verificar datos y demás trámites. Por lo tanto, es importante también contar con ello, con seguro. Claro, en cada vehículo, por ejemplo, las motos se piden casco, principalmente el casco, tanto conductor como acompañante, carnet de conductor, tarjeta verde y seguro. Después, por ahí, el recibo de pago de patentes también se le pide, pero por ahí se pasa a ser secundario, porque eso después lo pueden presentar, pero estaría bueno que el que tiene, que lo tenga en el momento, ¿no? Y el seguro es muy importante. Y a los vehículos lo mismo, se le pide carnet de conductor, el seguro y, bueno, los elementos que obviamente necesitan para conducir un automóvil. Mucho trabajo tienen estos días, ¿no? Impresionante la cantidad de accidentes que hay. Sí, muchísimos. Están más o menos dos por días. La mayoría están incluidos motos. Además, también tenemos otros trabajos, por ejemplo, que no solo accidentes, porque también el personal está colaborando, bueno, en el control como siempre, que todavía no se levantó ese equipo del control. Están en el vacunatorio, están los cortes de cerramiento por las escuelas, en ingreso y egreso a las escuelas también, o sea que estamos bastante moviditos. ¿Se está haciendo algún control los fines de semana? ¿Están acompañando a las demás fuerzas? Se están haciendo controles, sí, se están. Lo primero, el primer día fue como tipo concientización. Ya creo que este fin de semana, no te quiero mentir, pero creo que ya van a empezar a hacer más retiros, ya no teniendo luces, plástico y todas esas cosas que ya se hacen en conjunto con la policía. A todos los que no tienen los elementos de seguridad, casco, obviamente, que se les va a retirar el vehículo. Eso se está viendo en estos días. Bueno, estaremos entonces a la espera de confirmar esa información. Rocío, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Deja tu vehículo como nuevo con Lubricentro HP. Reparación de todo tipo de llantas, alineación y balanceo, reparación y repuestos para tren delantero, cambio de aceite y filtro sin cargo. Trabajos garantizados y repuestos de primeras marcas. Solicita presupuestos sin cargo. Lubricentro HP en Juan Pujol y Pellegrini, Montecaseros.